Feliz Navidad muy bien y aquí toda la cena muy rica el pavo, la pierna la carne asada la pierna la pierna dos horas después el pavo el ponche la más me gustó lo que no hizo mi muera Feliz Navidad a todos y que todos estemos viviendo en todo este año que viene estemos completas las familias Buenas noches, Feliz Navidad a todos, gracias a Dios todos estamos bien y juntos otra vez nuevamente y esperemos que estemos muchos años más Aquí tenemos a mi compadre que está esperando que pase el cínico para que lo dé una vuelta en la camioneta roja Feliz Navidad Feliz Navidad a todos que se la pasen bien y que hayan quedado llenos de tanto pollo y pierna y carne de vaca Hola, buenas noches aquí le estamos dando gracias a Dios por una noche más, verdad que estamos todos reunidos en esta Navidad festejando Navidad junto aquí con la familia reunidos tanto sobrinos, hermanos, mi mamá mis sobrinas y pues aquí todos con mis hermanas, verdad y dándole gracias a Dios por este día tan especial porque él nos ha dado salud más que nada nos ha brindado tanto dos horas después tantas cosas en este año que tenemos que agradecerle porque pues el caso de muchas familias que en estos momentos están pasando por unos momentos tan difíciles porque pues perdieron a sus familiares a causa de la pandemia que estamos padeciendo ahorita verdad, pero ahorita estamos nosotros dándole gracias a Dios que pudimos o sea, estamos todavía con salud y que él nos ha dado esa gran salud y aunque mi hermana, mi cuñado o algo así, mis sobrinas pasaron por algo parecido así padecieron esta enfermedad pero a Dios gracias gracias ya superaron todo y pues estamos aquí ahorita nosotros dándole gracias a Dios por ese momento estos momentos tan felices que estamos aquí y que nos dio la vida para poder disfrutar con toda la familia y así esperemos que en el año 2021 que viene también estemos todos reunidos aquí festejando también y vamos a darle gracias a Dios a todos gracias a Dios a mi hija que tengo aquí presente también quiero darle gracias a Dios por la salud de ella también bueno muy buenas noches a todos Feliz Navidad estamos muy contentos y felices pasándola muy bien aquí en familia la cena estuvo muy rica en Poza Rica Veracruz con toda la familia con toda la familia un platanito asado con un platanito asado aquí hecho por hecho por este Lilia Vargas y este aquí en compañía de Betty de toda la familia y estamos muy contentos y este y que gracias a Dios pues estamos bien de salud y junta toda la casi toda la familia o faltan algunos pero pues más adelantito ya estaremos todos reunidos primeramente adiós y muchas felicidades hola buenas noches Feliz Navidad a todos estamos celebrando y festejando salud bienestar les deseamos lo mejor para todas las familias es un año muy difícil pero lleno de felicidad gracias a Dios nuestra familia estamos bien y que se la pasen bonito este 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 estuvo bien rica la carne y los frijoles este y y y que más digo tío ah ah y feliz navidad feliz navidad a todos feliz navidad a todos y 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 Gracias por ver el video.